Este año la canasta va a ser muy básica, creo que la gente va a optar por budín, pan dulce y por ahí una cidrita y ahí, eso es lo que se está vendiendo, pan dulce, budín, muy poca cidra, muy poco champán que se estaba vendiendo bien años anteriores y los otros subproductos, realmente nada, nada. Y lo llamativo de este año es que muchos supermercadistas optaron por no comprar en fábrica cidra, digamos, en cantidad porque tenemos todo miedo de quedarnos con la mercadería, ¿no es cierto? Así que la mayoría está comprando así en forma local dos, tres pales, lo que necesite y si se termina vuelven a comprar, lo cual quiere decir que el precio indirectamente ha aumentado un poquito porque no es lo mismo comprar en fábrica que a un supermercado mayorista. Lo que sea turrones, garrapiñadas, todas esas cosas, ¿hasta ahora se mueve o no? No, 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 nada, nadie ha invertido en eso. Me digo que no tengan cerca de la caja, compramos un par de cajitas para decir tengo y nada más, pero no se invierte más en turrones y garrapiñadas, ningún tipo de producto navideño que no sea lo básico se invierte. Sí, los precios aumentaron bastante, tengamos en cuenta que los precios de los productos navideños se marcan de septiembre a septiembre y entre septiembre del 2018 y 2019, 50, 55, algunos productos hasta los 60. De todas maneras, los aumentos no han cesado, ¿no?